Vale, vamos contando un poco por qué estoy aquí Bueno, la moto está aparcada Esto no mola mucho, mira que cuesta He subido por aquí, estaba un poco... ¿Veis estos troncos? Estas ramas Bien, ¿veis esta? Que está partida Bueno, esta está partida porque me la he llevado yo Bienvenidos a Portugal Continuamos la ruta desde Mantrigas a Sarruales Pero se viene marrón Muy marrón Vale, estamos contando un poco por qué estoy aquí Bueno, la moto está aparcada No pasa nada Mira que cuesta He subido por aquí, estaba un poco... Tiene un poco de barro esto, piedra suelta Bueno, esta está partida porque me la he llevado yo No sé cómo estaba puesto esto Sí He tenido que bajar Bueno, he perdido la visibilidad Entonces me he ido... Claro, se me ha desequilibrado la moto Y he saltado por aquí Y ahí hay una montañita que no se ve Vale, entonces Creo que poner la moto de pie Sacarla de aquí No, creo que sea ningún problema No me lo he acabado de creer que lo iba a hacer Y por eso he acabado Volcando aquí Como lo hago Porque no puedo coger de aquí Porque está el árbol precisamente jodiendo Pues no va a ser tan fácil como pensaba Estoy cansado No he comido Pero ya empezamos Estoy pensando en no sé qué hacer Sin romper el árbol, claro Seguí todo el árbol y ya está Pero no vamos a hacer eso, ¿verdad? Si tiro la rueda más para allá No, es que eso no va... Eso no va a ayudar O sea, cae más... Se hunde más... No sé lo que estoy haciendo Sí Me parecido a lo que hice ayer Otra opción será Si no... Con una cuerda que tengo No puedo He encontrado aquí un trozo de madera Con una forma interesante ¿Qué diferencia hay ahora con lo de antes? ¿El árbol está muerto o qué? ¿Esto es una rama? ¿Qué hago en la leche? O sea, está muerto esto de arriba Hasta abajo no Aquí han salido ramas Está muerto el árbol Podría haber ahorrado un montón de sufrimiento A ver si me voy a cargar ahora cualquier cosa No se parte ¡Ay, me voy a meter, hijo de puta! ¡Oh, yeah, motherfucker! Aquí estoy Esto es un avance Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Esto es un avance Creo que por aquí Lo saco A verás Aquí es donde te levanto Y tú Te quedas en el sitio, ¿vale? Tenemos un plan, ¿eh? En el orden ¡Wow! ¡Deadleaf! Bueno, eso no significa que No significa que esté todo hecho Estoy muy cansado No tengo energía Lo voy a hacer Lo voy a hacer en maleta Y cuando llegue arriba Cargo Ya tengo el sol de cara No me jodas El sol de cara No voy a ver una mierda Y que estoy aquí esperando Que baje un poco Ha llegado el momento Tengo que subir esto ¡Gracias! ¡Screw! ¡Screw! ¡Croño! ¡Hostia puta! ¡Joder! Después de esta liada, ya doy el día por acabado, solo quiero un hotel, dormir, descansar y ya empiezo a aceptar que esto es el día a día, que los planes están para no cumplirlos y hay que aceptarlo como viene. Y llego a Sardual, en este pueblo, acabo tomando una cerveza aquí, en este bar, con el alcalde del pueblo y sus amigos. Más adelante conoceré a Neus, la motera intrépida catalana como yo, que se hospeda en el mismo hotel y con la que compartiré viaje al día siguiente camino a Nazaret. Hola. Bueno, ¿qué farem ara? Som-hi. Ruta. 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 Ruta.